Bueno, como lo he dicho en otras ocasiones, realmente no me gusta mucho, sinceramente, no me gusta mucho ocupar el tiempo para hablar de los diferentes festejos, sinceramente, de los diferentes festejos que nuestro calendario nos impone. No soy muy partidario, no soy muy fan de eso, la verdad, es como tratar de atender la demanda de la sociedad en la que vivimos, perdón que lo diga así, realmente así pienso y creo que definitivamente es la sociedad que nos ha impuesto estos días festivos, es como tratar de atender la demanda de una sociedad en la que vivimos y que realmente nos sometemos a ella, y bueno, a veces cuando el gobierno nos pide algo, pues lo hacemos, pero sinceramente no soy muy fan, pero como hoy a nivel nacional se puede decirme, se le festeja a los padres, quise abocarme a lo que dice la palabra de Dios acerca de la misión de los padres, de hecho así es el título, de nuestra misión y no propiamente para exaltarnos ni llevarnos a un grado de figura central en el cual se nos rinda todo tipo de pleitesía, no, 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 no estoy diciendo que nos olvidemos de ellos, por supuesto, porque ciertamente la Biblia nos dice que hay que honrarlos, no, hay que honrar a los padres, bueno, pero pues eso es lo que debe ser siempre, no, o solamente un día, es todo el tiempo, no es cierto, bueno, desde Efesios 6, 2, te acuerdas que dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, te acuerdas, no, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y esto debemos tenerlo muy en cuenta y debemos obedecer lo que dice la escritura y obedecerles a ellos tal como el primer versículo nos lo demanda, sobre todo si algunos jóvenes, por ejemplo, están todavía bajo el cuidado o bajo la cobertura o bajo la jurisdicción de sus padres y que deben acatar, por supuesto, en este sentido la palabra de Dios en honrarlos, a honrar a los padres, aunque en realidad no haya mucho que admirarnos, no, a los padres no hay mucho que admirarnos, en otras palabras y tristemente lo digo porque muchos no han cumplido su deber como padres, como debe ser, la verdad, pero a veces exigimos, exigimos que los hijos si cumplan con su deber, no, nosotros no cumplimos mucho, pero si exigimos a los hijos que cumplan con su deber, es como esperar que un árbol de frutos correspondientes, no es cierto, sin que tengamos el cuidado de regarlo, de podarlo, de protegerlo, de estarlo pues cuidando, no, y muchos padres exigen más allá de los límites que la familia puede dar, exigen que sus hijos, por ejemplo, altas calificaciones, exigen comportamiento intachable, no, órdenes impecables de sus vidas cuando ni siquiera ellos han sembrado nada, ese es el problema y bueno, eso es hablando de familias cristianas y sinceramente cuánto hace falta, me puse a reflexionar acerca de eso y realmente llego a la conclusión de cuánta falta nos hace una preparación de saber cómo ser padres, cómo ser padres y tal vez digas, bueno yo creo que aquí les dan buena enseñanza, no, incluso nos dicen a nosotros los padres qué versículos estudiar con ellos y cómo está realmente, están aprovechando la Biblia para sus vidas y tienes razón, claro que sí lo hacemos, pero hace falta un factor, qué ejemplo le estás dando a tus hijos, por mucho que les enseñes, si tu enseñanza no es compatible con tu ejemplo, de qué sirve, no, la escuela dominical es parte de nuestra responsabilidad por supuesto, pero fuera de estas cuatro paredes es tuya, fuera de aquí es tuya, porque mira, si aquí les enseñamos una cosa, pero en casa no se afirman los puntos con el comportamiento del padre, todo se puede venir abajo, porque por mucho que los tengas en una buena escuela, por mucho que en tu propia casa reciban algún tipo de educación, si no lo observan en su padre y hablando del padre principalmente en él, que es la cabeza del hogar, otra vez no tendrá el mismo efecto en sus vidas como debería y cuidado con tratar de justificar nuestras deficiencias, no, porque para eso somos buenos, porque uno es bueno para dar órdenes, no es cierto, pero no para preocuparnos para cumplirlas primeramente en nosotros, les exigimos puntualidad y nosotros no lo tenemos. ¿Cómo podríamos entonces ver en la familia un comportamiento fehaciente con Cristo y la iglesia si los padres nunca, por ejemplo, hablan de Cristo? No tienen la carga de llevar el Evangelio a alguien, no son constantes en congregarse, no toman estudios bíblicos con regularidad, no están comprometiéndose con algún servicio, entonces, ¿qué hacemos? Escucha esto, la mejor educación a los hijos se adquiere con tu ejemplo, con tu ejemplo, con tus enseñanzas por supuesto, con tus convicciones, si esto no es así, no estamos cumpliendo nuestro deber con lo esencial, de lo contrario, entonces, ¿es el día del Padre? ¿Por qué? Me puse a pensar esto, ¿porque hacemos presencia masculina dentro de la casa? ¿Por eso? ¿O por qué? ¿O porque llevamos el gasto al hogar? ¿O porque me impongo a toda la familia que me obedezcan, aun a pesar de estar encima de la palabra de Dios? ¿Eso estoy haciendo? No, así no es. Porque puede que seamos como los fariseos, ¿no? Es duro reconocerlo, pero podemos llegar a ser así y podemos llegar a tener un fariseísmo dentro de la casa. Ellos exigían obediencia, pero ellos no lo hacían. Pablo dijo en Romanos 2.25 Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas, obviamente no estoy hablando de hurtar, pero la enseñanza, enseñamos a otros, pero no te enseñas a ti mismo. Entonces, somos igual, ¿no es cierto? Ese es el punto. Entiendo que la palabra de Dios aquí impartida, hace su obra y no depende de nada ni de nadie para lograr su objetivo en la vida de nuestros hijos. Lo entiendo así. Y que nuestra propia enseñanza sea constante y perseverante, pero nuestro ejemplo es la clave de todo. Nuestro ejemplo. Tanto como líderes, como ser esposos reales, verdaderos, en el sentido de lo que debe ser un esposo para con su esposa. Así que el padre no es por ser lo que es, sino por lo que logra en la formación de su esposa e hijos. Porque si esto no es así, entonces sinceramente no hay nada que pueda yo fijar nuestra atención para seguir los pasos de la mayoría de los padres. No hay nada que me pueda a mí o que pueda yo dar ejemplo a los demás, ya que de por sí, mira, de por sí estamos viviendo en hogares, o sea, muchos venimos de hogares destruidos, divididos, destrozados, muchos de nosotros, porque nuestros padres ocuparon su tiempo en sus propias necesidades, pero no en lo prioritario. Han ocupado su tiempo en lo urgente, pero no necesariamente en lo importante. Dios nos dejó en su palabra principios para desarrollar nuestra enorme misión de ser padres. El éxito en la crianza de los hijos se mide por lo que hacen los padres, no por lo que hacen los hijos. No por lo próspero que vaya a ser tu hijo, sino lo próspero espiritualmente que tú fuiste con ellos. ¿Me explico? Vamos a leer el texto que nos concierne aquí. Y vean ustedes, oíd la enseñanza de un padre, dice aquí Salomón, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, amala y te conservará, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Miren, aquí vemos dos principios en el texto que yo observé, básicamente que debemos dejar a nuestra familia, nosotros vamos a impartir en nuestra familia, a nuestros hijos, los padres hombres somos responsables delante de Dios y esta es la misión para ellos, la enseñanza del uno al cuatro y la sabiduría del cinco al nueve, pero que implica mucho más que esto, ya lo vamos a estar viendo, vamos a ver la primera, la enseñanza, nota aquí en primer lugar, que Salomón inspirado por Dios, es muy común que tenga esta expresión, oír hijos, ¿lo ves? Así que de alguna manera vamos a buscar su atención, la atención de ellos, confieso que esta parte de la escritura es difícil de cumplirla, no sólo en nosotros mismos cuando estamos ocupados en muchas cosas, menos en lo que debe estar, en lo que debemos estar, menos en lo que vale la pena, entonces oír es como decir escucha, o escuchar, en este caso leer, lo que estamos viendo aquí, y en lo que se refiere a los hijos, por supuesto, pero desgraciadamente ellos también por lo general, están muy ocupados, y lo puse entre comillas, porque lo que es más importante para ellos, puede que no lo sea para nosotros, cuando necesitan oír la palabra de Dios, los hijos, siempre hay algo más importante que hacer, ¿no es cierto? Si en el momento de llamarles a un devocional, por ejemplo, ellos siempre darán una excusa, ¿no? pero depende de la autoridad que tengas, si el ejemplo, como ya te lo he explicado, en tu casa, porque hay que llamarlos a escuchar la palabra de Dios, y buscar la manera de imponer esa orden, y por supuesto, pues desde luego saber cómo decirlo, ¿no? pero quiero que notes algo, algo de aquí, este llamado aquí a los hijos, es la de un padre, la de un padre, es la parte medular de nuestra misión, te voy a decir por qué, aquí Salomón, debe recordar la enseñanza de su padre David, que le había transmitido a través de los años la palabra de Dios, es decir, una generación planta los árboles, y la siguiente goza, la siguiente generación goza de su sombra, ¿no es cierto? Entonces, nuestra generación vive la sombra de muchos árboles, que fueron plantados, o que plantaron nuestros antecesores, es como lo que dice MacArthur en su libro de, de cómo ser padres cristianos exitosos, dice, en términos espirituales, recibimos la sombra de las normas éticas de nuestros padres y abuelos, de los, de sus percepciones sobre lo bueno y lo malo, de su sentido del deber moral, fin de la cita, realmente esa fue la manera que Salomón conocía, por ejemplo, nota lo que debe cumplir, que conozca cordura, dice en el versículo 1 al final, en el hebreo esta palabra, es la palabra biná, biná, y significa tanto entendimiento, como discernimiento, mira, las aflicciones más importantes para el hijo, proceden de los padres, no de los iguales, es decir, lo que marcará la conducta del hijo, debe ser del padre, no de los amigos, o de su entorno social, aunque aparenten ser buenos ejemplos, pero hay quien piensa lo contrario, como en todo, por eso la gran mayoría de los padres, han abandonado realmente su papel como tal, han abandonado el liderazgo dentro del hogar, han invertido menos tiempo con ellos, y cada día parece que eso se acentúa más, parece ser que eso lo abandonan más, prefieren tenerlos en paz, por ejemplo, en los medios difusivos, en la televisión, o en las tabletas, o en los teléfonos, según como puedas, y eso ha permitido toda clase de instrucción, e influencia moral del mundo, y ustedes saben, qué es lo que hay en la televisión, bueno, tampoco estamos tratando de satanizarla, no satanizamos la televisión, no todo es malo, la televisión la manejamos nosotros, no ella a nosotros, aquí no prohibimos verla, no tenemos tendencia legalista, y eso tiene mucho que ver con todas las cosas que queremos prohibir en la casa, no digo que no haya reglas dentro del hogar, por supuesto, sobre todo si estás batallando con un adolescente, adolescentes en tu casa, pero nuestra meta no es nada más prohibir, eso no los lleva a crear convicciones, debemos enseñar primeramente, de lo contrario, nuevamente te vuelves legalista o fariseo, y eso es una pena, pero hay hogares que son prohibiciones y prohibiciones y prohibiciones, que no hagas esto, que no hagas aquello, que no te pongas esto, mejor ponte aquello, que eso no te va bien, que eso lo ponen los impíos, prohibiciones, etcétera, etcétera, sin tener una explicación viable acerca de eso, es como si eso los hiciera más espirituales, ¿no? Vayan conmigo a Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 2, versículo 20, mira lo que dice aquí, 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, y en duro trato del cuerpo, pero, escuchen eso, no tienen ningún, no tienen valor alguno, contra los apetitos de la carne, en otras palabras, si realmente estamos en Cristo, unidos en su muerte, unidos en su resurrección, ¿por qué vivimos sometiéndonos a preceptos, tales preceptos del mundo? Aquí estamos viendo la influencia del ascetismo, aquí en este pasaje, ¿qué significa? Que era buscar santidad en nosotros y en los demás, por medio de reglas externas, ese es el ascetismo, ¿por qué? Porque son mandamientos de hombres, que se destruyen con el uso, dice ahí, y que son temporales, pero de ninguna manera pueden restringir el pecado de tu hijo, es cierto que puede tener ciertos resultados, ¿no? Y tal vez momentáneos, tal vez temporales, sobre todo si nosotros o nuestros hijos obedecen las reglas que imponemos, pero ahí dice que no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne, nada, tú puedes imponer toda clase de metas que nacieron de ti mismo o que te impusieron a ti, en tu casa, tus propios padres o tus abuelitos, incluso tu iglesia, pero eso no va a quitarle el pecado a tu hijo, por eso como padres necesitamos reconocer nuestras fallas, considerar y considerar responsabilizarnos en lo que debemos hacer, principalmente poner en la mente de nuestros hijos la influencia sólida y eterna de la palabra de Dios y dejar que ellos aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo, aprendan a discernir entre lo que les conviene y lo que no, de lo contrario sería tu discernimiento y no la de ellos. Muchos de nosotros recibimos una mediana enseñanza moral, ¿no? Ahí estábamos batallando, ¿no? Bueno, nuestros padres, pero en un momento de nuestra vida echamos por tierra cualquier instrucción de la vida, en un momento dado abandonamos todo tipo de influencia, incluso bíblicas, y nos revelamos, hay un momento en la vida de un adolescente, por ejemplo, que hace precisamente lo contrario a lo que se le haya dado o lo que haya recibido moral y espiritualmente en su casa, solamente con Cristo podemos establecer altas normas verdaderas espirituales por medio de la palabra de Dios y mira, vamos a regresar a nuestro texto y vean el versículo 2, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, mira lo que aquí sucede, puede haber un momento como este, desampararla, desampararla quiere decir dejarla o abandonarla o ignorarla, los hijos no deben nunca olvidarse de la palabra de Dios, claro que tú no tienes el control, ¿no? pero buscas la manera de establecerla en su vida, muchos padres son muy ingenuos, la verdad se los voy a decir con temor y dolor, son muy ingenuos, y por lo general sobreestimamos lo que en realidad son, unos piensan que ya son salvos, cuando en realidad no lo son, ellos buscarán la manera de fingir mientras están cerca de ti, van a manera de fingir mientras están ahí, bien, mientras que puedan quedar bien con sus padres lo van a hacer, son expertos, yo me acuerdo de mí, son expertos, ellos son de una manera en sus casas y en la iglesia, pero cuando están fuera o están solos, sale su verdadera personalidad, solo puedes estar seguro cuando ellos por sí solos, estás viendo que están leyendo la palabra de Dios, y llevando algún tipo de fruto de espíritu, ah, pero de ninguna manera pienses que es obra tuya, como padre, solo es tu labor, y deja que Dios haga la suya, no se puede asegurar nada, así que no sobreestimes lo que aún no se puede ver, pero mientras eso sucede, tienes que seguir dándoles, como dice aquí, buena enseñanza, te tienes que ocupar de eso, mira lo que dice, bueno, ya lo sabes, Proverbios 22.6, educa al niño en su camino, y dice, y aún cuando fuere viejo, ¿qué? o instruye, ¿no? no se apartará de él, ya lo conoces, ahora tal vez digas, así lo he hecho siempre, bueno, qué bueno, pero lo que sí te digo es que no esperes resultados inmediatos, no esperes resultados inmediatos, nuestro trabajo con ellos es estar sembrando constantemente, pero no quiere decir que ellos en automático sean salvos, tampoco pienses que por el hecho de recibir constantemente la palabra, o que la estén incluso hasta memorizándola, regularmente piensas que, mira, segurito, que va a ser salvo, o que es, no podemos asegurar nada de esto, porque no depende de nosotros, depende del Señor, es el que, él es el que determina la salvación en los hombres, no nosotros, tu obligación, tu misión, como padre, es compartirles, ahora déjame decirles algo muy importante, estamos viendo la misión de un padre, ¿no es cierto? pero quiero decirles que no es especialmente, o específicamente la misión de una madre, aunque pueden hacerlo, por supuesto, sobre todo si el marido es inconverso, o ella es viuda, o divorciada, separada, etcétera, sin embargo la misión, es la del padre, porque es la cabeza del hogar, quien debe hacerlo, ¿por qué? porque él lleva la responsabilidad del hogar, sobre sus hombros, y tiene que cumplir su deber como tal, desgraciadamente en muchos casos, y puede que en la mayoría, sean las madres, que están a cargo de enseñarles la palabra, y otra vez, está bien, pero escucha, son los varones del hogar, los que van a dejar verdaderamente huellas en sus hijos, de hecho, tú puedes ver que en los capítulos 2, 2 de proverbios, al 9, la enseñanza y la responsabilidad, siempre menciona a los padres, varones, y tú ves ahí, que hay muy poca participación de las madres, de hecho, solamente en el 1, 8, habla algo de eso, y después en el 6, 20, y tal vez digas, no, eso no es cierto, yo he educado siempre a mis hijos, y ha tenido muy buena respuesta, etcétera, etcétera, pero recuerda, no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra, y aún puedes decir, es que mi marido no puede, está muy ocupado, trabajando, bueno, mira lo que dice, por favor, y te convenzas por ti mismo, lo que dice el versículo 3 y 4, por favor, porque yo también fui hijo, fui hijo de mi padre, delicado y único, delante de mi madre, y él, no dice ella, me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, mis razones, guarda mis mandamientos, y vivirás, noten aquí, que sus padres le amaron, pero noten el versículo 4, que él me enseñaba, y mira como el papel de la madre, era único, porque dice ahí, era delicado y único, ahí dice, a sus ojos, lo que significa, que tenía los cuidados de una madre, en todos los sentidos, pero la enseñanza, era del padre, eso es lo que dice ahí, y ese es el punto, entonces recibió un trato especial, de la madre, sin embargo, David, fue quien le enseñó, él se encargó, de una educación esmerada, él se encargó, y nota lo que Salomón, tenía que hacer, con la enseñanza, vean lo que tenía que hacer, retenerla, dice ahí, y guardarla, lo estás viendo, el versículo 4, eso es lo que tenía que hacer Salomón, estos son dos sinónimos, para vivir una vida útil, honesta, en lo que requiere la enseñanza, él tenía que retenerla, en su corazón, no sólo en la cabeza, información, 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 no solamente en la cabeza, y aunque no vamos a comprobar, eso de momento, debemos estar seguros, lo mejor posible, mira, seguros para que ellos, la tengan en su corazón, y escucha esto, sólo cuando queda arraigada, de esa manera, un día, la palabra de Dios, en ellos, un día podemos esperar, frutos, de aquel arbolito, estuvimos regando, un día, en alguna ocasión, de lo que estuvimos sembrando, en su corazón, día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, este es un trabajo constante, en el cual, no desmayamos, sino que aguardamos, con paciencia, el momento, de su salvación, mira lo que dice Santiago 5, por favor, vean, en el versículo 7, por tanto hermanos, tened paciencia, hasta la venida del Señor, mirad como el labrador, espera el precioso fruto, de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que reciba, la lluvia temprana, y tardía, tened también vosotros, paciencia, y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor, se acerca, bueno aquí, aunque la paciencia aquí, es para esperar al salvador, para esperar la venida, de nuestro Señor, que venga por su iglesia, también lo usamos, para tener paciencia, en lo que hacemos, mientras Él viene, en otras palabras, lo que estamos haciendo, y lo que estamos sembrando, mientras viene Cristo, nota el tiempo, hasta que llega la cosecha, y seguimos sembrando, año con año, recuerda lo que dice, Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues, de hacer el bien, porque a su tiempo, cegaremos, si no desmayamos, ahí, aplica, perfectamente bien, en lo que está diciendo, acá Salomón, puede haber un tiempo, de duda, en cuanto a tus hijos, en el cual parece que, lo que está sembrando, no haya caído, en tierra fértil, porque quiero, mira, quiero animarte a algo, ya te desanimé, ahora te voy a animar, para que sigas haciéndolo, porque no nos concierne, a nosotros el resultado, pero para animarte, mira lo que dice, el versículo 4, termina con un resultado, que todos debemos considerar, dice ahí, guarda mis mandamientos, y que, vivirás, este es el hijo, que constantemente, recibió la enseñanza, no es cierto, bueno, pues algún día, Dios obrará, en su vida, ese es el, nuestro mayor objetivo, no es cierto, no es cierto, que horas, para que tus hijos, sean salvos, los que están pensando, en eso, bueno, pues mantenemos, la esperanza, de que algún día, vivirás, lo que dice aquí, es una referencia, de la vida, impartida en ellos, en otras palabras, ellos vivirán, en lo que respecta, a la salvación, tendrán vida, eso es lo que, la palabra de Dios, hizo con nosotros, acuérdate lo que, Jesucristo mismo dijo, mis palabras son espíritu, y son que, vida, debemos esperar pacientemente, a que algún día, ellos vivan, la verdad, vivan de verdad, la vida cristiana, así que, esa es la misión, de un padre, seguir sembrando, hasta que esto suceda, sin parar, hasta que esto suceda, esa es la misión, de un padre, ahora en segundo lugar, mira la otra misión, que vamos a ver aquí, que hay que cumplir, como padres, ya lo leímos, es del capítulo, perdón, del versículo 5, mira, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides, ni te apartes, de las razones, de mi boca, bueno, mira, en principio, el propio, David, escribió, en el Salmo 111, del principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, ¿te acuerdas? Esto es importantísimo, todo el libro de proverbios, es un, prácticamente, un sumario, de sabiduría práctica, es un libro, inspirado, de sabiduría, del hombre, más sabio, que jamás, haya vivido, Salomón, un compendio, vital, de la clase, de sabiduría práctica, que todos los padres, necesitan transmitir, a sus hijos, Salomón, recibió, esa sabiduría, en primera de Reyes, 4, 29, al 31, si quieran apuntar, ese versículo, luego chequen, pero lo que más me importa, es cuando dice, Dios, dio a Salomón, más sabiduría, que a los orientales, que a los egipcios, y que a todos los hombres, bueno, eso es tan solo una parte, ¿no? Entiendo que algo está en tu mente, por supuesto, por supuesto, Dios mismo dijo a Salomón, te he dado corazón sabio, y entendido, corazón sabio, y entendido, tanto que no haya habido, antes de ti, otro como tú, ni después de ti, se levantará, otro como tú, primera de Reyes, 3, 12, entonces, la sabiduría, tiene como consecuencia, y si tú ves aquí, la sabiduría, como consecuencia, es adquirir inteligencia, y al recibirla, se tiene por resultado, la verdadera felicidad, pero principalmente, no debe olvidarse, ni apartarse, de sus razonamientos, como dice aquí, el versículo 5, no debe olvidarse, ni apartarse, de sus razonamientos, y noten ustedes, que para ser guardada, la sabiduría, también debe ser amada, dice en el versículo 6, lo estás viendo, debe ser amada, para ser protegido, por ella, de todas tus posesiones, dice el versículo 7, debe ser engrandecida, como dice el versículo 8, también, para ser por ella honrado, hay que abrazarla, este, o sea, cuando dice abrazarla, es hacerla tuya, ¿me explico? Ella será adorno de gracia, nuestra cabeza, dice el versículo 9, al final, incluso, más adelante, dice que la sabiduría, otorga longevidad, rectitud, seguridad, vida, de los versículos 10 al 13, eso es lo que queremos, transmitir a nuestros hijos, pero para comprobar, esas exhortaciones, es necesario observar, que básicamente, son mandamientos, lo dice el versículo 4, guarda mis mandamientos, entonces, cuando enaltecemos la sabiduría, cuando la colocamos, en el sitio correcto, tiene un valor supremo, la verdadera sabiduría, para la vida es, de veras, es el don más valioso, que los padres puedan, transmitir a sus hijos, no son tus principios morales, que de niño, te enseñaron, eso, no los aparta del pecado, ya lo dije, tampoco fueron los conceptos, de tu abuelita, tampoco fueron, tus mejores amigos, ni tus compadres, ni nadie cercano, ni familiares, o amigos íntimos, esos solo fueron, remedios de momento, que pudieron tener, buenas intenciones, pero nada más, una vez a mí me dijeron, cuando mis hijos, eran adolescentes, mira Enrique, lo mejor, que puedes dejarles, a tus hijos, no son, las cosas materiales, como dinero, propiedades, etcétera, eso tiene valor, eso tiene valor terrenal, y va a terminar, en realidad, son tus convicciones, tus enseñanzas, tu ejemplo, eso realmente, tiene valor eterno, para ellos, y desgraciadamente, conocí personas que, también por otro lado, conocí personas, que no tienen interés, mucho interés, mejor dicho, mejor dicho, tenían muchísimo interés, en las cosas materiales, desde predicadores, pastores, etcétera, muchos están en la obra, solamente por eso, solamente por eso, imagínense, cómo están sus hijos, o qué es lo que piensan, sus hijos, o dónde tienen puesta su mirada, cuando van con su padre, cuando ven a su padre, no, imagínense, tanto predicador, que hay allá, tantos pastores, así, supuestamente, ministro de la iglesia, teniendo un interés, desmedido por el dinero, y raíz de todos los males, ¿qué? Amor al dinero, y a diferencia de esto, noten ustedes, el interés que Salomón tenía, después de haber sido educado, y enseñado, por su padre, vayan a segunda de crónicas, por favor, segundo libro de crónicas, en el capítulo 1, vean, en el versículo 7, por favor, 1, del 7 al 12, en base a eso, miren lo que, él oró al padre celestial, en base al, en parte al trabajo de David, dice, aquella noche, segundo de crónicas, 1, del 7 al 12, y aquella noche, apareció Dios a Salomón, y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, a mí, me has puesto, por rey, en lugar suyo, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú, me has puesto por rey, sobre un pueblo numeroso, como el polvo, de la tierra, dame ahora, sabiduría y ciencia, para presentarme, delante de este pueblo, porque, quien podrá gobernar, este, tu pueblo tan grande, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto, en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida, de los que te quieren, te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido, para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual, te he puesto por rey, sabiduría y ciencia, te son dadas, y también te dará riqueza, si vienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes, que han sido antes de ti, ni tendrán los, que vengan después de ti, noten eso, mira eso, que maravilla, la educación de un padre, fue confirmada aquí, ahí está el trabajo, de un padre, y por supuesto, la confirmación de Dios, de nuevo, no menosprecio, la enseñanza de una madre, pero la enseñanza, para adquirir sabiduría, fue dada por su padre David, y confirmada por Dios, así que sabiduría, para la vida, es el don más valioso, que los padres puedan mostrar, a los hijos, y por supuesto, y que mejor buscarlo, en el libro de proverbios, la sabiduría, es el tema central, prácticamente, de todo el libro, hay que conocerlo, porque comprender, recibir instrucción, y tener discreción, es actuar con sabiduría, el padre necesita, necesita tenerla, para enseñarla, necesita tener sabiduría, también, para enseñarla, y mostrarla, así que los padres, tienen que adquirirla, esforzarse por ello, dice, un comentarista, obtener el dominio, sobre tus corrupciones, dice, aprendemos, a tener dominio, sobre lo que, sobre nuestros propios, pecados, y ese sentido, te da el deber, y la responsabilidad, de hacer lo que, tienes que hacer, eso es más valioso, que toda la riqueza, de este mundo, entonces, el interés, por la salvación, de tu hijo, es necesario, esta sabiduría, es la única, cosa, necesaria, un alma, sin la verdadera sabiduría, y la gracia de Dios, es un alma muerta, necesitas tener sabiduría, para enseñarla, tú como padre, no puedes confiar, en tu experiencia, tienes que prepararte, no vienes en automático, no viene en automático, la sabiduría, ni desde los cielos, como a Salomón, no, tú solamente, enseñas lo que sabes, no lo que ignoras, qué importante, es estudiar, para compartir, así comenzamos, a estudiar en el seminario, no, y eso, lo comparto aquí también, pero, mi primera opción, no era, era predicarles a los demás, y hacer a un lado a mi hogar, no, 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 de ninguna manera, mi primera opción, no era, estar, metido en la iglesia, y hacer a un lado a mis hijos, en mi propia familia, fue el principal pastorado, y lo digo, porque lo sé, es mi familia, mi principal, grupo de ovejas, fue, y yo le dije al señor, mira señor, si, si te voy a servir, y descuido a mi familia, no quiero estar en el ministerio, no quiero, no podría subir al, al segundo escalón, cuando ni siquiera, he subido al primero, tenía que empezar, ahí, ahí, en el hogar, en la familia, con mis hijos, hasta escribí un canto, que se llama, por tu casa vas a comenzar, pero fue un reto para mí, no es cierto, o sea, quieres ser pastor, sí, pero empieza por donde debes empezar, no, ese es tu primer rebaño, de la misma manera, debes preparar el camino, de tu hijo, o de tu hija, antes que hagas cualquier otra cosa, que aparente espiritualidad, en la iglesia, cuando estamos comprometidos, Dios nos ayuda a compartir, con un lenguaje, adecuado para tus hijos, adecuado de su edad, con toda sabiduría, para que ellos puedan captar la palabra, y sea interesante, a sus oídos, y a su mente, y a sus corazones, dice el salmo 49, 3, mi boca hallará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia, buscamos la manera, de darnos a entender, para que ellos, encuentren la única fuente, de vida eterna, en la palabra de Dios, pero debe comenzar contigo, debe comenzar ahí, si no lo entiendo, pues no lo comparto, pero cuando mi deleite, está en las escrituras, cuando mi amor por ella, sobrepasa cualquier preferencia, cuando veo el valor espiritual, que primero, obro en mi ser, y cuando amamos su verdad, en lo profundo de mi corazón, entonces, puede obrar en tus hijos, y aquí tú amas la verdad, dice en lo más íntimo, dice el salmo 51, 6, y en lo secreto, me has hecho comprender, sabiduría, tú ten que aquí, debemos estar, la sabiduría, no es algo que se conoce, no es sólo, el que la conocen, sino también, el que la hace, el sabio teme, y se aparta del mal, dice, en el proverbio, es 14, 16, el que refrena sus labios, es prudente, o sea, no solamente, es lo que yo recibo, sino también, lo que hago, en razón de, el que gana almas, es sabio, ¿te acuerdas? entonces, la quieres, pero te pones a hacerlo, lo que te dice, el que obedece el consejo, dice Proverbios 12, 12, 15, es sabio, Salomón expuso, repetidas veces, la relación entre la sabiduría, y la conducta recta, además, de todo esto, escucha, la sabiduría, embellece al alma, capacita a los nuestros, a vivir una vida santa, a vivir una vida comprometida, a vivir una vida útil, a estar conscientes, en ese sentido, y nos encamina directamente, a una vida de descanso, y de paz, así que si, no la tienes, a lo mejor, porque no la pides, porque mira lo que dice aquí, Santiago 1, 5, y tú te acuerdas, de este pasaje, te acuerdas, perfectamente bien, cuando lo leímos, alguna vez, cuando dice, si alguno de vosotros, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual, da a todos, abundantemente, y sin reproche, y le será dada, y le será dada, ¿sabes por qué hay más errores, equivocaciones en la vida? Porque nos falta sabiduría, nada más para comenzar ahí, así también será con nuestros hijos, si no la compartimos, entonces, ¿qué compartimos? Posiblemente, la sabiduría de los hombres, esa es la que, esa que ostentaban los corintios, ¿te acuerdas? De ese intelectualismo que tenían, que los había desprovisto de la verdad divina, esa que no deja, no deja creer, que obstruye el entendimiento, el pensamiento de Dios, esa sabiduría que es exaltada por los hombres impíos, y que no permite el razonamiento espiritual, y Pablo estuvo luchando con eso, entre un tipo de sabiduría, y en otro tipo de sabiduría, que es la espiritual, vayan a la primera de Corintios conmigo, en el capítulo 1, vayan al versículo 18, mira lo que dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos, ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, aquí está la comprensión, abismal entre una cosa y otra, entre una sabiduría humana, y una sabiduría de Dios, dos aspectos que son incompatibles, que no se pueden llevar, que chocan entre sí, por eso dice también aquí en el capítulo 1 de Proverbios, si me acompañan al versículo 20, mira lo que dice, aquí quizá voy muy rápido, disculpen, 1.20, para que ustedes vean cómo utiliza una analogía el Señor aquí, en cuanto al aspecto de la sabiduría, y qué es lo que hace, noten, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas, y la ciudad dice sus razones, hasta cuándo, simples amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia, hasta cuándo, note eso, parece que la sabiduría busca los simples, la sabiduría, o sea, espiritual, para quitarle su simpleza, ¿no? Ese es el punto, a los ingenuos, a los necios, para que no caigan en sus propias calamidades, es lo que hace la sabiduría, la personifica Dios aquí, y parece que anda buscando la sabiduría, a estas personas, simples, incluso tú ves que siempre va burladores, ahí está, ahí está el punto, ¿no? Eso es como todo, ¿te das cuenta? si no ha comenzado contigo, no falta quien se burle de lo que enseñas, ¿no? Incluso quien la aborrezca, podríamos ser escuchados, pero los que escuchan, llámese familia, amigos, hermanos, y por supuesto hijos, no prestarán atención, se van a burlar, y son llamados aquí, insensatos, no es que quieras animarlos, pero ese es el estándar, claro que hoy te escuchan, y en el tiempo del Señor, comprenderán que, procuraste cumplir con tu deber, con tu objetivo, pusiste un gran empeño, porque como padre, te preocupaste por la vida de tus hijos, y de tu familia, hiciste todo lo posible, porque sembraste en su tiempo, o quizá fuera de tiempo, no importa, pero sembraste, en un momento, y aunque no fuiste muy bien recibido, vas a orar por eso, para que toda esa semilla, un día brote, y verdaderamente fluya, en la vida de tu familia, o de tus hijos en particular, por eso dice el capítulo 2, hijo mío, si recibieras mis palabras, y mis mandamientos guardares, dentro de ti, haciendo estar atento, tu ayuda a la sabiduría, si inclinares tu corazón, a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia, dieres tu voz, si como la plata, la buscares, y la escudriñares, como a tesoros, entonces, o sea, hasta entonces, es como si dijera eso, entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, wow, hasta entonces, ahí está, seguiremos orando, solo para que, tus hijos reciban realmente, lo que tú has recibido, tienes que dedicarle tiempo, tienes que ocuparte en ellos, esa es tu prioridad, esa es tu primera obra, ellos tienen que recibir, lo que tú has recibido, y tienen que formarse, en lo que tú has sido formado, así que, esta es la misión de un padre, que quería yo, compartirles a todos los padres, y a todos ustedes, mientras tanto, puedes decir como el salmista, piensa esto, en el salmo 90-12, que dice, enséñanos, de tal modo, a contar nuestros días, que traigamos al corazón, sabiduría, no es cierto, amén o no amén, vamos a orar. Amén. 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 Amén.